Este es el barrio chocolate, este es el más pichón que ahorita, este es hijo del mismo negro, el malo de la vida Hay dos palomas ahí Pero son pájaros ellos los restos No, 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 pero hay dos palomas mejorados El que va adelante ahí no Sí Venga atrás, apóstolo Es el que venía atrás de las palomas rojos Lo malo que no es el sol ¿Tú lo coges ahí? Sí, sí, lo tengo Tiene tremendo zoom la cámara, ¿sabes? Sí, tiene buen zoom, sí Ahí lo tengo como si estuviera al lado de él ¿Verdad? Ahí ¿Cuál es el delante? El de arriba ¿No lo ves arriba? Sí, sí, lo tengo aquí Méralo por la cámara para que tú veas ¡Pero Dios! Es verdad que está buena esta cámara, muestra ¿Lo ves? Sí, lo tengo otra vez ¡Estoy a comprar un ventilador para ponerte atrás! Estamos bañados, estamos bañados de whatsapp aquí caballero A varias calles de la casa del Didi Tuvimos que movernos para poder seguir el pájaro ahí Si no, no lo veíamos ahí ¿Lo ves ahí? Sí, sí, lo tengo, lo tengo ¡No, mi madre! ¿Dónde son ustedes esa cámara? Yo no lo veo, yo no lo veo ya Casi no se ve de aquí caballero La cámara lo tiene como si estuviéramos al lado ahí Está bastante lejos, oíste Esta fue la cámara nueva, caballero La cámara que compraron Esta se puso el forro completo ahí ¿Lo vas siguiendo ahí? Y la logramos comprar Sí, ya está muy bajito y se perdió, ¿eh? Y el primer primer... No, no me respondió No, no me respondió No, no me respondió No se va a entrar el pecho Es marido, un par Yo creo que tenemos animales guanos, guanos, guanos Si, si, tremendo tipo, viste? Bueno, bueno, la paloma Ahí hay una paloma Mahona Que tiene Que tiene Paloma en máquina, pero Para atrás, para atrás Si? Bien, bien lejos Ahí el mete lo mencionó en el video de él Si no, que es de eso Es del barrio ahí, de Parra Bueno, señores, estamos cerrando aquí ya el día en casa de Didi Palomeando aquí Vine a ver los animales nuevos que había adquirido Y a ver un poquito de vuelo también ahí A compartir con el Didi que hacía rato no pasaba por aquí Aquí tenemos Compartiendo con Prión aquí Palomeo Un saludo para el Foro ahí Y seguimos Seguimos en el Palomeo Sí 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 Y Sí 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 Sí